Hola que tal mi gente hermosa saludos a todos allá afuera y este es el resumen del episodio número 29 de Exatlón y es que primero pudimos ver cómo es que David se colgó la medalla una medalla que les puede servir de mucho en instancias más adelante como lo vimos la temporada pasada con Pato Araujo y la importancia de las medallas saludos al Pato Araujo por cierto pero bueno y es que David tiene todo para ser un gran atleta de Exatlón para llegar bastante lejos si corrige la puntería porque desde mi punto de vista es uno de los más rápidos y quedó demostrado pues venció a los relámpagos del equipo rojo como lo es Eliud como lo es Ever pues David se puso esa medalla y en el duelo importante en el que venía que era el de la fortaleza esa fortaleza que ha ido cambiando últimamente de dueño pues Antonio Rosique presentó a los dos nuevos refuerzos dos grandes luchadores como lo es Laredo Kid y Místesis uno para cada equipo Laredo Kid llegó al lado de los rojos Místesis llegaba al lado de los azules los azules que habían tenido una semana bastante malita pero pues todo estaba por cambiar y es que en ese duelo por la fortaleza en el duelo de los toboganes como siempre nos ha demostrado Exatlón los tiros finales son los que deciden muchas veces todos sin importar qué tan rápido llegues al tiro si no andas certero simplemente no van a ganar ese fue el caso de los famosos quienes nunca terminaron por comprender el tiro jamás terminaron de descifrar de acomodarse de sentirse cómodos y es que del otro lado salieron unos contendientes realmente inspirados y fue así que ellos pudieron quedarse con la victoria la verdad parecía que los rojos iban a despertar pero en momento cuando los azules se pusieron serios nuevamente simplemente lo finiquitaron así es los rojos iban de regreso al campamento y ya lo han conocido ya estuvieron ahí y ahora antonio rosique les dijo que va a estar aún más difícil la situación que te imaginas que vaya a cambiar déjame aquí abajo en los comentarios que te gustaría ver en el campamento dale un like a este vídeo si te gustó que ganaran los azules coméntame si no estás de acuerdo con este triunfo para ver a qué equipo apoyas tú irónicamente para pues seguir hablando con el tema de los azules y ayer como lo dije en el vídeo donde fernando despotricó nuevamente frente al pirata de tala frente a josé luis que fue un error haber sacado a ian imagínense cómo se sentía pues el pirata y su bigotazo le callaron la boca les cerraron el pico a este lobo no irónicamente como lo dije el lobo venía quejándose mira lo que son las cosas papá el rey de las remontadas el pirata de tala guió a su equipo a la victoria y los guió a la fortaleza una fortaleza pues que los está esperando se aventaron hasta tierra estaban bastante felices nuevamente vimos a david empezar a dar mortales machincuepas sin razón alguna bueno si de felicidad obviamente yair que se está convirtiendo en un líder para los azules yair el pleititos guerra parece ser que está por fin madurando y asumiendo un papel de líder que es lo que hace falta en el equipo azul porque simplemente no pueden seguir al lobo así es que lobo ya no digas más brillante excelente ejecución de los azules quienes todo les salió también tuvieron esa suerte que se necesita así pasa cuando haces bien las cosas se te dan bien se vieron relajados se vieron contentos y a final de cuentas la fortaleza cambió de manos tal y como lo dije en el vídeo del avance pero mucha gente viene a insultarme vino a decirme que no era cierto que los rojos iban a ganar que ya habían salido los spoilers toma la papá simplemente es cuestión de pensarlo un poquito más así es que hasta aquí el vídeo queridos amigos si les gustó les invito a suscribirse activan la campana para que les avise cuando suba un nuevo vídeo donde quiera que anden no olviden sonreír y cerramos transmisión bye no 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 no